Este es el libro, lo recomiendo. Tenemos que atender las causas. Por ejemplo, sabemos el daño que causó el periodo neoliberal en lo económico, o sea, se mide crecimiento en promedio del 2 por ciento en 36 años, eso se mide. Podemos tener los datos de los homicidios en todo el periodo neoliberal, se mide, pero a ver, ¿podemos medir el grado de desintegración en las familias que se produjo? No, no hay investigación sobre eso, como si eso no influyera. Y sobre todo el porqué de la desintegración en las familias, porqué las familias rotas, qué llevó a eso. Hasta ahora, hace unos días, salió una investigación, o sea, al menos de lo poco que conozco, sobre el perfil sociopsicológico de los sicarios. Es una investigación que recomiendo a todos. Tenemos, es una investigadora que hace 36 entrevistas a sicarios del porqué decidieron por ese camino. Entonces, no es nada más mochila segura, o sea, es vamos a una sociedad mejor. Bienestar material, bienestar del alma, fortalecimiento de valores culturales, morales, espirituales, que no se sigan desintegrando las familias. Esto es muy importante, atender las causas, pero como enajenados se dedicaron nada más a querer enfrentar la violencia con la violencia. Nunca repararon en que había que combatir la pobreza y fortalecer valores. Cuando fui jefe de gobierno de la Ciudad de México hicimos un estudio de quiénes estaban en las cárceles de la ciudad, de dónde eran, la edad, si formaban parte de familias desintegradas, si tenían que ver con adicciones, los resultados los mismos, la mayoría de familias desintegradas, con adicciones, de lugares, sitios donde no hay vida comunitaria, vida colectiva, más en el caso de la ciudad de Morelos que de Milpalta, por las mismas causas a más cultura, que no es educación o que no es sólo educación, cultura, menos delitos, menos incidencia delictiva. Entonces, tenemos que hacer un trabajo, bueno, seguir insistiendo en esto y que no nos importe que nos digan cuándo se van a ver resultados, sí, 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 está muy bien tu planteamiento, pero a ver, cuándo se termina o se reduce la tasa de homicidios. Entonces, se va a reducir la tasa de homicidios, que tenemos la otra ventaja de que no se permite la asociación delictuosa, el que los… como era antes, para decirlo rápido, que los delincuentes, los capos mandaban, entonces ya no es así, entonces eso nos tiene que dar resultados. Si no hay complicidad, si no hay componendas, tiene que haber resultado, si la autoridad actúa y el que comete un delito es castigado. Pero hay que ir al fondo de estos asuntos e insistir, vamos a la Constitución moral, a la convocatoria, la Constitución moral y a definir preceptos y a insistir que sólo siendo buenos podemos ser felices y ya, no importa que nos critiquen, nos cuestionen de que esto no tiene que ver con el Estado laico o que no tenemos nosotros por qué meternos en estos temas. Esta es la función principal de un buen gobierno, conseguir la felicidad del pueblo, conseguir esto, una sociedad mejor.